El ser humano siempre aprende de cada detalle de la vida y si en cada detalle de la vida comenzamos a aprender cosas es importante para el desarrollo personal de cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay personas que se han chocado una y otra vez con la misma pared y a pesar de los años muchas veces no aprenden y se enamoran de personas que definitivamente dejan mucho que desear sino las que son medias prepago no se casaran, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque hay hombres que realmente son muy inmaduros en su vida Nosotros nos preguntamos, ¿Clovis con más de 30 años realmente es un hombre inmaduro y aprendió de las cosas que le pasaron en el amor? Nos preguntamos, así que por ese lado Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de los últimos acontecimientos dentro del mundo cholibudense Y desde acá nosotros estamos muy contentos y felices porque prácticamente ya estamos, ¿cuánto? ¿21? ¿22? 21 de octubre y ya prácticamente no falta casi nada para la Navidad porque ya no se cuenta este mes y viene el próximo mes Y empezamos el próximo mes, por supuesto, con la campaña Ayúdame a ayudar para llegar a los niños pobres de este país con esa situación que estamos pasando que es bien crítica Así que hay que tener mucho cuidado también con lo que pasa el día a día dentro de la sociedad, ¿no? Invito al público, obviamente, a suscribirse al canal accionando la campanita de esa manera Vamos a estar conectados Colobis Nienaut Sin pena y sin gloria Pero parece que no ha aprendido de los errores, ¿no? Se supone que él estaba esperando que Telemundo lo pueda contratar y luchando para obtener una visa Visa que parece que no consiguió porque su personaje este de mujer que tenía en algún momento no ha vuelto a salir en la televisión ¿Pero qué es lo que está haciendo él? Nos preguntamos Muchos dicen que está desempleado que por allí está cachoeleando y parece que eso es verdad porque él tiene que vivir todos los días, ¿no? Entonces hay que comer, pues, mamacita Mientras que la otra, ya sabíamos estaba en Europa y estuvo en los Emiratos Árabes Unidos según ella, modelando como modelo profesional Pero, ¿qué les puedo decir, no? Hay que irle a preguntar a la Comay y también a Magali Tebella Firme de Perú que tiene un programa de espectáculos ¿Qué pasa en Dubái? Y cómo se ve la situación por allá cuando las modelitos se van y hacen harto billete y regresan ¡Ja, ja, ja, ja! Con mucha plata Ya saben, su comentario importa su like también Cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de PayPal Espero que este fin de semana la hayan pasado espectacular en compañía, obviamente de las personas que los quieren y los aman Yo pasé un fin de semana súper bacán no lo voy a negar y yo descansé el sábado y el domingo no hice programa pero aquí estoy para jorobarle la vida al mundo del espectáculo ¡Ja, ja, ja, ja! Como realmente nos gusta todo lo que está dentro de este programa, ¿no? De lunes a viernes, obviamente si salgo, ¿no? Y de vez en cuando un sábado o un domingo me tiro, pues una despejada porque es necesario porque no solamente trabajo en YouTube empezamos el programa como nos gusta y vamos a hablar del tema de Clovis y Alesca Génesis ¿Qué está pasando con los tórteros? Muchos se han preguntado si Alesca Génesis continuaba o no continuaba su relación con el peor es nada de Clovis Nienhout después de haber salido con Neymar después de haber salido con este Miguel Maguat ¡Ja, ja, ja, ja! Ella se fijó en nadie Sí, claro y Nicky Jan también salió con Nicky Jan que dicen que es un pandillero de lo peor pero en fin pero tiene billete claro está entonces ella fue escalando de más a menos a menos a menos hasta que llegó a las manos de Clovis Nienhout entonces ¿Qué es lo que pasa? Hace más de un mes y medio no se sabía nada de los tórteros en sus plataformas digitales tanto de Instagram como otras redes sociales no decían mucho de los dos habían algunos videos un poco antiguos de un mes y medio a más allí dentro de la historia el rumor de la separación de ellos creció mucho más cuando ella realizó una supuesta mudanza diciendo que no tenía ayuda que prácticamente estaba sola que se estaba mudando eso lo dijo dentro de su plataforma en Instagram y después a ella se vio que se comió al chofer ay perdón dire que ella se vio como camionera porque ella comenzó a manejar el bendito camión de la bendita mudanza pues resulta que en la cuenta oficial de los dos tórtolos tanto Clovis como Aleska ellos pusieron una publicación si un video donde ella está bailando me refiero a Aleska Genesis bailando bien sexy y obviamente aparece el cachudo de la historia el santo cachón detrás del video alejado perdón en la pared y allí el eterno enamorado está parado detrás de ella después se acerca y la carga y la besa y la lleva no a la cama porque la cama está a un costado donde ella está bailando si no me imagino yo que la lleva rumbo al baño para tirarla por allí y de esa manera pues así termina el video o sea quiere decir que los dos tórtolos siguen juntos ay que bueno el hambre y la necesidad todavía se mantienen unidos hay que tener un poco de dignidad ¿no? después de lo que pasó cuando ella se fue a los Emiratos Árabes Unidos querido pero bueno sabemos que tú no tienes dignidad sabemos que tú no tienes sombría sabemos que tú no eres ningún macho que se respeta de acuerdo a qué a las cosas que has hecho a lo largo de todo este tiempo que después te las voy a decir por supuesto dentro del programa ¿no? pero lo interesante de la historia lo interesante de la historia era la canción que ella estaba bailando ustedes saben que muchas veces nosotros bailamos música y hacemos tiktok con canciones con canciones que nos sentimos identificados yo en mi tiktok tengo varias canciones en inglés como de Tony Braston de otros cantantes más como Michael Jackson entre otros ¿no? de acuerdo a lo que me está pasando dentro de nuestra historia y en el momento pues ¿no? y la canción escogida por ella era una canción que creo que la vivió en carne propia ella bailaba con un entusiasmo y sentía la canción dentro de sus entrañas el público que no vio el instagram de ella se preguntará ¿y cuál es la canción mi querido Rodolfo del Prado el hijo del rey sin censura? era una canción de Shakira ¿cómo se llama la canción? tiene por nombre y por título soltera y lo interesante de esta parte de la historia el público estará muerto de risa el público que conoce la canción estará muerta de risa porque dirá ella escogió la canción para hacer el ridículo dentro de su instagram que por cierto creo que va a ir a bien no se mueve bien imagínense cómo se moverá y la ahora entendemos por qué para hacer los emiratos árabes mamíos unidos pero ¿qué cosa es lo que dice la letra? vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice la letra porque yo no pienso cantarla aquí para que me desmoneticen el programa ¿qué dice la letra de la canción soltera de Shakira? dice salió a despejarse y se perdió y no se aburrió ah no así no es salió a despejarse y se perdió de lo aburrida o sea estaba aburrida ella salió a despejarse aburrida de qué de estar con el marido este bobolongo que tienes al costado ay me imagino cualquiera se aburriría déjame decirme hasta que ella salió a despejarse y de lo aburrida que estaba se portó mal si claro no se portó mal y para pasarla bien y dispuesta a todo es lo que dice la letra de la canción de Shakira y esta bailaba con un sentimiento que le salía del alma prácticamente y como dicen que esta pues no esta es un es una prepago como se habrá portado me pregunto en Europa y como se habrá portado en los en los Emiratos Árabes Unidos donde dicen muchos especialistas del mundo del espectáculo que las modelitos se van allí a prostituirse no y hacer lo que se le viene en gana y pues sabemos todos que cuando estuvo en los Emiratos Árabes Unidos ella no le contestaba al marido el marido escribía 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 y escribía y ella no le contestaba las fans de ella era quien contestaba al marido de la bendita rantesca apocalíptica pero ella se volvió a lucir en su plataforma de Instagram de ella y en la plataforma de Instagram de él porque el mismo video fue replicado dentro de la plataforma de Instagram de Clovis D&D ay Dios mío en el mundo hay cada estúpido realmente si nosotros ya tenemos el marido de Carolina Sandoval creíamos que era suficiente ¿no? y no pensábamos que podíamos que podía haber otro tenemos a Pepe Gámez de toda la historia también pensábamos que era suficiente pero no pensábamos que podía haber otro hasta que apareció este santo cachón que está del anillo de la otra pero los comentarios obviamente no se hicieron esperar y los comentarios fueron de lo peor los comentarios fueron totalmente destructivos y yo decía que barbaridad como puede ser posible pero como yo tengo algo de inteligencia se puede decir y un poco de tino y también un poco de cordura y también un poco de decencia y todo lo demás yo escogí cuatro comentarios cuatro comentarios que no estén subidos de tonos pero que terminen siendo divertidos donde la gente le comienza a decir su verdad a la pobre mujer comentario número uno maruja en el infierno así se lo titula la que escribió ay yo dije este comentario tiene que estar de lo peor que es lo que dice ninguno de los dos tiene vergüenza una es una callejera y la otro el otro es un don nadie dios mío la gente porque esta ha sido últimamente un poco agresiva comentario número dos paulo de colombia dice lo siguiente tal para cual ella prepago y el otro un caficho porque prácticamente es así como yo lo veo también no es mi opinión personal y ustedes saben que aquí en perú por opinión personal no existe delito yo veo que él sabe a lo que todo el mundo dice que se dedica y él está allí prácticamente como caficho como si la cafichara ella yo te acepto tal cual tú prostituyete así parece que fuera y yo te espero aquí contento y feliz y los dos somos totalmente felices como será eso parece que fuera no y aquí paulo de colombia dice tal para cual ella prepago y el otro un caficho puesto número tres o comentario número tres maría parado dice lo siguiente te mueves como trompo ahora entiendo porque neymar te dio los veinte mil dólares y termina diciendo por puta le termina diciendo por peute ay que pasa con maría parado de vechina digo yo no que pasó porque el comentario de decirle este tipo de cosas claro pues si miguel maguas le dijo de todo la gente ya se dio con derecho de decirle de todo a raíz de lo que se sabe de ella que es lo que puso michael jackson puso lo siguiente tranquila que se te cae el calzón por resbalosa tú y tus tres hermanas y una de ellas es amante bueno serían dos hermanas no serían tres no con ellas son tres no una de ellas amante de un ejecutivo de telemundo de ser cierto esta situación nosotros entenderíamos porque le han tratado de limpiar la imagen a esta tipa definitivamente como si en el mundo no hubiera mujeres bonitas que quieren salir en televisión uy hay un montón y muchas de ellas son decentes ay verdad pero como van a llamar a las decentes las decentes no se cuentan con las ejecutivas ay pero la gente realmente es tremenda no ay habían comentarios peores que estos si definitivamente yo escogí los que consideren el programa que deberían salir dentro de lo único que espero es que haya democracia la gente está hablando con la verdad de acuerdo a los hechos y esperamos que no los borren para siempre pero lo que sabemos ya es que la parejita los tórtolos están juntos y felices comiendo perdices de acuerdo a los hechos